En mi, tu gloria, oh Dios Por tu parte de esa mano y de ese Dios Ven y llena a esa casa Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Tuve una guerra para llegar aquí, pero aquí estás Aquí estás Créele a Dios, créele a Dios Que el Señor aumente en mí Venga a su mano, venga a su mano Señor, te bendecimos, Señor Gracias, gracias que nos sacaste del banco Gracias que rompiste la cadena de la hechicería Gracias que rompiste los decretos Gracias, Señor, que estableciste tu iglesia Aquí en los Reyes Católicos Pero hay que adorar, hay que adorar Dice el Señor, necesito adoración Necesito alabanza Necesito alabanza, necesito adoración Abre la boca para que se rompa la cadena Venga a su mano, venga a su mano, venga a su mano Santo, Santo, Santo Ven y llena Que el Señor a esa casa Santo, Santo, nos unimos a los ángeles A los que no vires, a los serafines Santo, Santo, Santo A los 24 ancianos Proclamamos tu nombre, Jesús Jesús Santo, 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 Santo Que en esta casa de tu gloria Que en esta casa de tu gloria Santo de Israel, manifiestate Te bendecimos Te damos gracias por la sangre derramada En la cruz del Calvario Para darnos vida Para darnos este año Santo, 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 Santo De la mayor De la mayor De la mayor De la mayor Aumenta mi gloria Aumenta mi gloria Tu gloria O eres tú Señor, aumenta Tu gloria O eres tú Santo, Santo, Santo Dile a humanitar Amén Tu gloria gloria en esa misma comunión yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Abacud gracias a los líderes el pastor, la pastora por esta oportunidad Abacud capítulo 3 Abacud capítulo 3 vamos a leer unos versículos y luego vamos a ver también otros versículos del mismo libro lo tenemos leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oración del profeta Abacud sobre si yo no oh Jehová he oído tu palabra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Padre gracias porque hemos leído tu palabra la cual es santa y es bendita Señor consuela nuestros corazones toda la gloria sea para ti toda la gloria sea para ti en medio de los tiempos en medio de los tiempos gracias Señor bendice este pueblo en el nombre de Jesús amén siéntese un momento una de las cosas que hace que un ser humano se sienta impotente se sienta bajo desesperación es observar la injusticia sin que sea castigado hay gente que no puede ver el abuso porque se pone mal hay gente que se pregunta pero hasta cuándo será este abuso esta injusticia hasta cuándo vamos a seguir contemplando el dolor la crueldad y a veces uno tiende a desesperarse cuando uno ve tanta maldad uno se sienta a ver las noticias y uno dice ¿qué es lo que está pasando con la gente? ¿será que la gente se está volviendo como loca? yo recuerdo hace un tiempo predicando en una guagua pública un cobrador por cinco pesos iba a matar un pasajero y yo tuve que levantarme y decirle ¿qué tú vas a hacer? tú estás diciendo que la vida de ese ciudadano vale cinco pesos y a veces uno tiene que intervenir en ciertas situaciones porque si uno se queda callado uno lleva la culpa muchas veces hay gente que por una palabra se salva hay gente que cuando alguien le da un consejo en la calle se detiene hay hombres y mujeres que han agarrado adolescentes y le han dado un consejo y le han dicho mi hijo eso no es así Dios te quiere ayudar y esa gente se ha levantado esa gente ha recapacitado y usted observe el panorama y se da cuenta que se necesitan hombres de paz mujeres de paz el otro día en el sector donde me crié vi como una persona mató a otra por una agua de un contén gente que por un parqueo le quita la vida al otro usted no le puede pasar cerca a un carro porque se lo quieren comer hay soboros hay injusticia pero hay un problema con este tipo de situaciones y es que hay gente que ante este tipo de panorama se queda indiferente hay gente que ni siquiera ora hay gente que se le importa que el otro se vaya por el mismo hoyo hay gente que no le importa el país y si yo estoy bien no tengo ningún problema pero nosotros vamos a hablar vamos a hablar hoy de un hombre que tenía un fuego por dentro vamos a hablar de un hombre que como yo digo en buen dominicano era un hombre a Bacud le inquietaba el pecado a Bacud le inquietaba la indiferencia a Bacud le inquietaba la maldad a Bacud no se podía estar tranquilo ante la injusticia y algo tenía que hacer porque cuando el pueblo es indiferente ante el dolor ante el pecado de los demás ante la agonía de la gente Dios no puede manifestarse Dios está buscando alguien que se levante Dios está buscando alguien que clame Dios está buscando alguien que le crea Dios está buscando hombres mujeres jóvenes en este tiempo para vivar su obra para que los demonios salgan para que las familias sean libertadas los corazones sean transformados Dios necesita gente entregar a Dios a Dios a cuantos de los que están aquí le duele las almas a cuantos de los que están aquí le duele cuando usted escucha el vecino de al lado que golpea a la mujer a cuantos de los que están aquí le duele cuando ve los niños que tienen que amanecer en el piso a cuantos de los que están aquí dicen por lo menos Señor es misericordia Dios mío ampar esa familia hay gente que ante el dolor del otro tiene que hacer algo aunque sea por agradecimiento y es así como Abacud piensa en el capítulo 1 lo que están siguiendo ahí su vida Abacud tiene una letanía de quejas Abacud comienza a quejarse de la injusticia Abacud comienza a lamentarse de la situación es que no hay esto es que no hay lo otro es que Dios no me escucha es que hay muchos problemas es que eso es muy difícil es que veo destrucción veo violencia veo injusticia veo maldad y todo ese capítulo 1 de Abacud es una letanía de quejas porque como seres humanos impotentes que a veces nos sentimos acorralados cuando no podemos resolver un problema podemos quejarnos podemos decir Dios mío pero hasta cuando hasta cuando yo voy a estar soportando esta situación ya no aguanto que yo no aguanto ese hombre que yo no aguanto esa vecina que yo no aguanto esa mujer haz algo a mi favor y Abacud se sigue quejando pero hay un problema Dios no se mueve en la queja mientras la gente se queja no puede oír la voz de Dios mientras mientras el pueblo ve la dificultad no puede ver el milagro que Dios tiene para ellos todas las veces que Israel adoró ídolos todas las veces que el pueblo cayó en idolatría incluso levantando el becerro de oro comenzó con un clima de queja y una falta de agradecimiento entonces yo tengo que entender que la alabanza del enemigo es la queja pero cuando yo glorifico a Dios en medio de mis batallas cuando yo le doy gloria a Dios en medio de mis procesos cuando si yo no tengo algo bueno que decir yo digo Señor gloria a tu nombre tú sabes lo que estás haciendo porque hay gente que ha refrenado sus labios para no pecar contra Dios como vos porque hay momentos que nos sentimos cansados hay momentos que nos sentimos agobiados el que diga otra cosa está mintiendo porque el salmista mismo decía Dios mío gloria gloria a Dios acuérdate de mí en mi angustia gloria a Dios pero la diferencia está en creerle a Dios aún en medio de nuestros dolores de nuestras batallas no le podemos dar el lugar al diablo de desanimarnos gloria de desestabilizarnos tenemos que mantener la fe viva la fe arriba cuando dicen amén gloria al Señor una de las cosas que más le dolió al diablo fue la alabanza de Dios fue la alabanza de Dios y yo digo cuando yo leo la escritura que a Dios se le pudrieron todas las partes del cuerpo dicen los teólogos que se le veían los huesos de la llaga gloria usted puede imaginarse que se le veía la carne los huesos de la llaga y él se rascaba como un diesto tenía pudredumbre tenía pus por todos lados pero a veces pienso que la única parte de God que no llegó infección fue en su boca porque con esa boca God dijo yo sé que mi redentor vive y sé que a un delentor él me va a levantar yo me imagino que cuando God decía eso el diablo tenía que volver a rodear la tierra el diablo tenía que recoger cuando tú alabas a Dios en el proceso cuando tú glorificas a Dios en el centro de la batalla el diablo tiene que retroceder Señor me estoy poniendo la bichuela porque no tengo el arroz pero alabo tu nombre Señor yo te glorifico yo te doy gloria por lo que tú estás haciendo en mi vida Aleluya se puede alabar a Dios aquí hay verdad para alabar a Dios yo sé que mi redentor vive y aún el polvo me va a levantar esa es la alabanza que rompe las cadenas Dios no quiere quejes en este tiempo el que empre en un clima de queja no va a poder aguantar no va a poder sobrevivir por eso fue que Dios en medio de la batalla le dijo al pueblo Moisés ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que marche oye no le digo no le digo dile al pueblo que camine porque caminar y marchar son dos cosas diferentes cuando tú marchas tú estás mirando un comandante cuando tú marchas tú tienes una línea que alguien te ha trazado cuando tú marchas tú estás en sincronía y Dios le dijo dile al pueblo que marche yo no puedo hacer nada si el pueblo no marcha yo no puedo hacer nada si el pueblo no camina en fe yo no puedo abrir el mar si el pueblo no arranca a lavarme alaba 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 peleando mi historia esta noche no tuve guerra para llegar a este lugar le dije voy a desatar la palabra Dios Dios te va a levantar Dios te trajo aquí para decirte si tú solamente me alabas como me alababas antes vas a ver los demonios ir a sus guaridas que hay gente que está peleando una guerra de alto rango que hay gente que está luchando con principados de alto rango hay familias que hoy le ponemos un stop el diablo no puede con tu casa mujer has sido guerrera a las 3 a las 4 de la mañana escudiendo tus hijos no los ceses de las rodillas delante de mí ay yo estoy viendo a gente aquí como que en estos últimos meses lo han manguillado por todas partes pero cuando Dios les pregunta ¿dónde está tu alabandus? ellos dicen aquí está papá aunque me tiemblen las piernas los labios aquí está mi alabandus aquí está mi adoración yo me voy para la iglesia por encima de la batalla ¿qué será lo que tú me tienes en la iglesia? ¿cuál será la bendición que viene? y de al pueblo que marcha ¿cuántos de los que están aquí están marchando? hay gente que en el pueblo camina como arrastrando los pies esa gente que camina como arrastrando los pies son gente que todavía no quiere dejar Egipto porque hay gente que salió de Egipto arrastrando los pies deseando la comida de Egipto y la supuesta carne que había pero habían otros que anhelaban la libertad habían otros que decían prefiero la muerte antes que seguir en la broma antes que seguir en la hechicería antes que seguir en ese mundo de donde Dios me sacó cuando el pueblo de Israel iba caminando la Biblia dice que el ángel de Jehová iba al frente preste atención a esto ¿dónde está el ángel de Jehová? al frente al frente pero cuando Faraón toma la decisión y dice los voy a perseguir porque tienen que volver a ser esclavos y Faraón prepara los carros pero ya el Dios del cielo había dado el decreto de que tenían que salir cuando el pueblo obedece y empieza a marchar y a adorar y Faraón comienza a perseguirnos la Biblia dice que el ángel de Jehová cambió de posición y se puso en las espaldas del pueblo ¿saben por qué cambió de posición? porque cuando Dios te dice marcha tú no tienes que preocuparte de lo que el diablo va a hacer cuando Dios te dice marcha tú tienes que entender que el trabajo tuyo es caminar y el trabajo de Dios es defenderte en las espaldas por eso tú estás aquí porque el diablo no te pudo tocar porque aunque tú no lo veas el ángel de Jehová está en la retaguardia en tu casa está en la retaguardia en tu vida aunque tú no lo veas el diablo tiene límites lo dice la gente del campo que el puerto no se rasque y camilla tú crees que el enemigo no sabe lo que hay en ti tú crees que el enemigo no sabe lo que es un creyente en santidad en oración el ángel de Jehová estaba en la retaguardia ahí atrévete diablo ataca a ese pueblo para que tú veas métete con esa mujer métete con esa iglesia métete con esa familia que hace el altar familiar yo siento acá que hay gente que tiene el ángel de Jehová en la retaguardia peleas una guerra de alto rango pero Jehová está contigo si Dios dio la orden no temas vayas a camino depende de los demonios hasta los altares del diablo en esta noche le quebramos los huesos a todo principado del aire todo principado que cautiva la gente lo he hecho fuera en el nombre de Jesús algo espíritu de represión ahora el poder en ese nombre hay un pueblo que está manchando hacia adelante entonces Dios no puede operar en la queja Dios no se mueve en la queja Dios no le importa si son muchos son pocos Dios trabaja con el que le cree Dios trabaja con el que obedece y siempre ha trabajado con las minorías Josué los 300 hombres de Hedeón David con una piedra no un ejército yo trabajo con las minorías con la porque no todo el mundo cree en Dios hay gente que tiene demasiado problemas para servir a Dios hay gente que tiene demasiado cuestionamiento hay gente que ellos entienden que Dios tiene que ponérselos todos en bandeja hay un espíritu de lloñería que se ha metido en el pueblo que yo me explico pero ven acá y creo que está pasando hay gente que se va de la iglesia porque no lo saludan hay gente que se va de la iglesia porque no lo llaman hay gente que se va de la iglesia porque alguien lo mire mal mire hermano a mi me pueden pisotear a mi me pueden hacer lo que sea y de hecho me lo han hecho pero una cosa yo sé fue Cristo que derramó sangre cuando tú estabas perdido y sin esperanza no fue el hermano que te alcanzó fue el Cristo de la gloria que se acordó de ti en tu dolor y te llamó de las piedras a la luz Dios necesita agradecimiento resultó de gente que va a la iglesia con los zapatos rotos y después tienen el closet lleno tienen que dar una ropa todas las noches para ir al templo se lo digo yo que estaban en lugares lejados de este país y el putero lo voy bendecido le pagaron un precio a Dios le pagaron un precio a Dios porque a Dios hay que servirle con alegría siempre tengo que testificar esto yo recuerdo en un avión gente que pone mucha dificultad para convertirse para creerle a Dios y siempre tiene un problema con la iglesia yo me senté primera clase equivocado evangelista dominicano en primera clase que sabe que a veces no se confunde una mujer de alto rango de mucho dinero me dice que hace usted ahí ese es mi asiento y vino la zapata a moverme un momentito un momentito un momentito aleluya gloria a Dios déjeme hacerle una pregunta antes de yo irme siete aviones ahora mismo con el respeto que usted se me va a ver aleluya comienza a bajar que le falle una turbina gloria en que clase va usted aleluya 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 como así no 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 ni yo sé lo que le estoy preguntando que si el de avión va para abajo le falle una turbina yo quiero que usted me diga si usted sigue en primera clase gloria a Dios aleluya gloria gloria aleluya yo le dije pues déjeme decirle este avión puede explotar en mil pedazos y yo tengo mi ticket en primera clase comprado para el reino de los cielos usted no va en ninguna usted va en primera clase pero va en primera clase para el infierno si usted no se arrepiente si usted no suelte ese orgullo si usted no deja de criticar la iglesia si usted no deja de poner excusas para convertirse usted va en primera pero ¿por qué está en primera para el cielo? en primera clase aunque tú no tengas un peso que tú haces tú tienes tú tienes un ticket que Cristo pagó yo no sé cuánto es tan alegre por ese ticket que te pagaron tú no tenías para pagar ese vuelo ese vuelo nadie va a avisar en ese vuelo hay una trompeta que va a sonar los muertos en Cristo oirán su voz y no importa si usted está en un hospital si está pudriendo se dice la Biblia que con cuerpos transformados iremos a morar porque el Padre se le dé un aplauso al Padre aleluya no hay no hay un pueblo que tenga más razones para gozarse que el pueblo porque yo no creo en cristianos con cara plugada yo no creo en cristianos aburridos mire hermano usted cree que si Cristo hubiera tenido una personalidad como la tiene muchos creyentes que entran a la iglesia como que Dios hizo algo hermanos a Cristo se le acercaba la prostituta de la Duarte el cristiano tiene que ser compasivo por eso yo siempre hablo de un hombre que se llama Don Juan en el sur profundo ese hombre tiene dos dientes en la boca mal contado dos dientes yo no sé cómo él come yo no sé ahora come mucho pero tiene dos dientes en la boca aleluya y cuando él se ríe yo le digo la caja vacía y yo le dije señor pero verdad que la vida uno no lo entiende tantas iglesias que yo voy y veo tanta gente que no le falta un diente le dije dame la unción de tu valiente dame una manuelita que tú me cajas el diente que tú me dijente el que no se esté riendo y volando mira que lindo se me se vuelve tú crees que al enemigo le gusta esa sonrisa tú cuando tú pagaste para esa sonrisa no hay que beberse una cerveza no hay que usar droga no hay que hacer nada esa sonrisa te la da Cristo sonríe sonríe para que no te vayan a quitar los dientes un hermano me dijo es que los míos son potizos y yo mira mijo eso lo sabe el buzo de la mano porque él cantaba con los dientes en la mano pero se gozaba no importa como sea gózate en tu dientes dame un aplauso al padre dame una derecha y dame una derecha y dame una derecha te amo Dios entonces Abacú entiende el mensaje dice no espérate es que Dios nos habla con gente que tenga la queja en su boca yo tengo que cambiar la metodología para que Dios me abre para que Dios me bendiga yo tengo que cambiar la actitud ya 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 se acabó la queja se acabó el llanto se acabó eso de estar cuestionando tanto a Dios se acabó eso de estar preguntando que por qué que por no 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 entonces el capítulo 2 hay un hombre renovado vaya el capítulo 2 conmigo al capítulo 2 de Abacú y vamos cerrando en el capítulo 2 hay un hombre renovado hay un hombre que dice dame un momento yo tengo que cambiar la estrategia contra estos demonios contra este ataque contra esta guerra y en el capítulo 2 dice Abacú en vez de yo estar en vez de yo estar cuestionando tanto en vez de yo estar desanimándome en este tiempo cuando más hay que predicar en vez de yo estar criticando en este tiempo cuando más hay que buscar las almas en vez de yo estar durmiendo en vez de yo estar 24 horas con un celular en la mano y la gente perdiéndose en vez de yo estar cuestionando a Dios y queriendo arreglar los problemas de la iglesia y las debilidades Abacú dice sobre mi guarda estaré sobre la posición que se me ha encomendado de atalaya de Dios a mi no me importa lo que esté pasando lo que el otro haga si el otro alaba o no alaba yo tengo que alabar porque yo sé de donde Dios me sacó si hay otros que buscan mil excusas para irse de la iglesia yo tengo que ir a la iglesia es que yo no tenía esperanza es que yo dormí en la calle es que a mi la droga me iba a destruir es que la chisería me iba a llevar al infierno pero Cristo tuvo misericordia de mi familia transformó mi esposo transformó mi casa y me lavó con su sangre yo voy a estar sobre mi guarda el enemigo que ataque pero aquí estaré y sobre la fortaleza afirmaré afirmaré el pie en tiempos de guerra la gente que conoce 1965 usted sabe que los países y las naciones tienen una casa de guardia que está afuera de la ciudad es una torre si usted va a la frontera usted la va a ver hay una fortaleza levantada ¿por qué? porque de ahí depende la protección de la nación usted ve la fortaleza Osama es una torre levantada donde hay un hombre que tiene una responsabilidad y es de anunciar los tiempos de profetizar la verdad de gritar cuando el enemigo se acerca de tocar la trompeta y de interpretar los sonidos si es un sonido de paz si es un sonido de guerra el pueblo no importa la hora tenía que levantarse pero si ese si ese hombre se dormía si ese hombre se adormecía la nación corría peligro tú no te puedes dormir con tu casa tú no te puedes dormir con tu familia porque tú sabes la obra que Dios hizo en tu vida y tienes que demandarte Jehová y tienes que mantenerte en la torre de control como atalaya del Señor afirmaré el pie ¿saben qué es afirmar? usted ha visto con usted una zapata que usted se siembra ahí yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted tiene que afirmarse y decir que aquí yo no me muero aquí me mantengo de rodillas aquí yo me mantengo creyendo lo que Dios me ha prometido aunque tú ataques yo estoy sobre la guarda yo tengo en pie la fortaleza yo sé que mientras hay un atalaya que busque a Dios Dios va a hablar hay gente que está equivocado y dicen que Dios no habla Dios sí habla lo que pasa es que no hay atalayas no hay gente dispuesta a estar en la torre porque para estar en la torre hay que sacrificar muchas cosas Abacud estaba en la torre mientras el pueblo estaba disfrutando pero el que está en la torre el atalaya a veces no puede dormir de dolor por las almas el atalaya no puede estar tranquilo cuando Dios le da una palabra al atalaya el atalaya no duerme que tiene que soltar esa palabra y que Dios lo ha levantado como atalaya de Dios en este tiempo Dios le dice suena la trompeta de la palabra que puse en tu boca porque el pueblo gime porque el pueblo se pierde porque el pueblo necesita oír la voz de Dios oye el Señor oye el Señor aleluya oye el Señor santo eres Cristo y pelaré para ver lo que se me dirá y que Él responde tocante a mi creer y Dios le repudió a cuánto de los que están aquí Dios le ha repudido a cuánto de los que están aquí Dios le ha repudido cuando tú le has buscado Dios le ha respondido a Dios a Bacud Dios le repudió a Bacud Dios le repudió gloria gloria al Señor y le dijo a Bacud escribe la visión hermanos cada vez que Dios decía al profeta escribe era porque la cosa era seria escribe la visión pero la visión Dios no la mandaba escribir por Él sino por la gente y le dijo escríbele en tablas de Bob las tablas de Bob eran tablas de madera llenas de cera que se utilizaban en esas ciudades para poner anuncios que todo el pueblo los tiene de ese rectorio los campos cuando había ese tipo de eventos de fiestas que siempre había como un cartelón y todo el pueblo veía esas grandes letras y dice Dios para que el que la lea salga corriendo gloria a Dios si la gente supiera que momento estamos viviendo saliera corriendo de su casa congregante si la gente supiera el momento que el mundo vive la gente estuviera en la iglesia de rodillas y viendo clamando gloria a Dios estuviera corriendo y Abacú hace una memoria de todas las obras portentosas de Yoa ¿cuánto están en la torre de control? ¿cuánto están como atalayas de Dios velando en la fortaleza? ¿cuánto no están dormidos? ¿y sabe qué? después de todo eso Abacú se refiere a las naciones con dioses paganos a las naciones que confían en imágenes y hace un recuento de todas esas obras de Dios y dice esa gente clama a ídolos clama a cosas vales pero Jehová está en su santo templo Jehová es un Dios presente Jehová es un Dios real y en el capítulo 3 Abacú va cambiando porque después usted busca a Dios después usted entra a la presencia de Dios sus palabras cambian y Abacú le dice en el capítulo 3 Dios abrigo a tu obra en medio de los tiempos no permita que la iglesia se seque no permita Señor que dejemos de ver los paradigmas los ojos sanarse como antes año 1990 1980 que la iglesia derribaba los demonios respetaban no permita Señor que volvamos a vivir un tiempo de obviadidad aviva tu obra aviva tu iglesia el infierno sienta que en la calle rey católica en la iglesia que le sirve a Dios vivo que vengan los paralíticos y se levanten que vengan los endemoniados y sean libres que sean salvas Señor tenemos que humillarnos tenemos que pedir perdón tenemos que amarnos avívanos Señor que la sursa se encienda que la gente llegue como han llegado esos dos amigos esta noche por eso Bakú dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su avance el resplandor fue como una luz rayos brillantes caían de sus manos y ahí estaba y aquí estaba aquí en esta pequeña iglesia el poder de Dios está aquí la presencia de Dios está aquí aquí hay atalaya de Dios aquí hay gente que tiene en pie la fortaleza yo voy a soportar la prueba no te apudres tira 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 que lo tuyo viene Dios 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 me va a levantar mi familia yo no estoy perdiendo el tiempo en este camino a mí me duelen las almas a mí me duelen la condición de la gente yo voy a estar sobre mi huast Abacú empieza a sofreír Abacú dice ¿sabes qué señor? Aunque la higuera no florezca Aunque las pides no haya fruto Aunque el olivo no dé su producto Ay, yo siento que hay gente aquí Que tiene que gritarse para los demonios Yo me voy a alegrar Yo me voy a gozar Porque tal vez que temprano Cuando el santo de Israel se meta Vayan a tener que ir a las cuarinas De donde salieron Tomésele la mano, tomésele la mano Tomésele la mano, tomésele la mano Glorifícame y lávame Renuévame hasta ahora ¿sabes qué señor? ¿sabes qué señor? Ok Yo quiero que usted ahora preste atención Yo voy a empezar a orar Junto con mi hermano que está acá La iglesia que no se ama No puede ver la manifestación de Dios Amén, gloria Señor en esta cadena de oración Toma mis brazos, toma tus manos para todo Señor en esta cadena de oración Ahí está el Espíritu Santo Empieza a correr hacia mi izquierda Se mete allá Se mete allá Se mete allá Se mete allá Poder de Dios Clame, 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 clame Hay una gloria, hay una gloria Hay guerra, pero si tú clamas Dios te va a llenar Dios te va a bautizar ¿Dónde están las guerreras con lengua de fuego? ¿Dónde están las lenguas? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompemos toda cadena, toda cadena, toda cadena Señor ahora, 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 ahora Todo trabajo del diablo lo cancelamos ahora Cancelamos todo cuando va del diablo ahora En el nombre de Jesús Echamos fuera toda tabura demoníaca De generación familiar ahora Echamos fuera los demonios ahora Fuera en el nombre de Jesús Gente que no puede dormir Ahora Dios te dice No soy tu esperanza En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tu Dios va me hace dormir Y vivir confiado Poder de Dios, poder de Dios Liberta, 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 liberta En el nombre de Jesús El Señor me pone a hablar por los puntos de droga Padre ahora Como agentes policiales espirituales Entramos a los callejones de la Asuncia Mira a los jefes de los puntos de droga Conviéndelos en evangelistas Los que están en los puntos de droga de la Asuncia Ahora Aquí está la atalaya de Dios Estamos en la torre Estamos velando Mientras otros están viendo televisión Nosotros estamos aquí Allá arriba, allá arriba, allá arriba Poder en el cierre De esa muchacha Fuego del Espíritu Santo Padre de Santa Gloria De Santa Gloria De Santa Gloria, allá arriba Eres llamada Eres llamada Eres llamada A romper maldiciones Dios te apartó Te llamó Eres guerrera Dice mamá Eres atalaya Te voy a bendecir Te voy a abrir puertas En tus estudios Yo quiero saber si aquí hay amigos Siga adorando Siga adorando Siga agradando Yo quiero saber Los amigos que vinieron aquí esta noche Tú viniste Porque Dios te ama Ahí está un alma para Cristo Siga adorando Siga adorando Esta joven está madurada Veo su corazón herido Veo su corazón Que sangra de dolor Pero Dios te va a sanar Dios te va a levantar Dios te va a ser una nueva criatura Has pensado en el suicidio Pero Dios te dice Esa no es la alternativa Yo te traje hoy Para darte esperanza Porque te amo Un ángel te vio a la iglesia Un ángel te empujó Y aun cuando quisiste irte No te dejó Porque aquí Encontrarías esperanza Y conmigo Señor Jesús En este día Yo te acepto Como mi único Insuficiente Salvador Perdona mis pecados Entra en mi corazón Clávame con tu sangre Yo renuncio A todo pecado A todo pacto del pasado Y te acepto Como Señor Y dueño De mi vida Entra en mi casa Dios fuerte Entra en mi vida Salve y serina Soy tu vida Señor Padre Le damos un abrazo Ahí a ver Quiero que la iglesia Se entienda su mano Así esta mañana Vamos a cubrir De moración Padre ahora Aquí está la iglesia Clávame Aquí está Dios mío Esta joven Padre Que seremos Preto Llena la del Espíritu Santo Dale cobertura Dale cobertura Padre Le dame la noche En su sueño Le dame la iglesia La talaga de Dios Ahí es que la vacuna Este tiempo Padre Hay más Quiero saber Hay alguien más La iglesia No hay duda Hay alguien Usted que tenga que pagar Hay alguien que pagar Aleluya ¿Quién es aceptar a Cristo? Ok Pues el Padre te recibe Eso fue lo que hizo el pródigo Dilo donde el Padre Como se fue vino Tu hizo El anillo está ahí Ese anillo que es tuyo Nadie lo puede tomar El vestido Que Dios te puso Cuando te sacó De nuevo También No hay nadie Que te pueda decir No te pongas el anillo No te pongas el vestido Porque el Padre Te lo ha puesto Es una de tu mano Al cielo Y se la puso Y conmigo Padre Es pecado Contra el cielo Y contra ti Y no soy niño De llamarme Tu hijo Pero aquí estoy Vuelvo a casa Vuelvo a mi lugar Gracias porque me aceptas Gracias porque hay fileta Porque tu matas De ese robo Gracias porque me desgaste Gracias papá Porque me mataste Y en este momento Señor Yo sé que te has comido Yo sé que me vas a dar la victoria Pero el nombre de Jesús Un abrazo Aleluya 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 No lo hay, no lo hay, no hay amor tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no me dio lo que pueda hacer las cosas Como la que hay